Ver sus películas es como entrar a otro mundo, plagadas de color, efectos, música y sonidos exóticos. Ese es Michel Gondry. Creció en Versalles, su ambiente familiar estuvo marcado por un especial gusto por la música pop. Desde muy temprana edad manifestó su gusto por las artes en general, queriendo dedicarse a pintar o a ser un reconocido inventor. Ingresó a una escuela de arte en París a principios de los años 80. Ahí desarrolló habilidades gráficas. Además, reunió amigos con los que formó una banda de pop rock llamada Oui Oui. La banda lanzó dos álbumes, hasta su separación en 1992. Durante su estadía en dicho proyecto, fue Gondry el responsable de la dirección y filmación de los videoclips de la banda. En estas cápsulas musicales se muestra el extraño mundo de Gondry, influenciado por la psicodelia sesentera y recuerdos de su infancia. Esa fue la plataforma que lo lanzó a la fama. Uno de sus trabajos fue mostrado en MTV. Así, Bjork se enteró de su trabajo y le pidió que dirigiera su primer video. Luego, otras estrellas lo llamaron para trabajar con él, entre los que destacan Massive Attack y The White Stripes. Ya con renombre, Michel Gondry se dedicó a la dirección de anuncios publicitarios para Smirnoff, Air France y Nike. Fue pionero en la utilización de la técnica conocida como Bullet Time, utilizada posteriormente en las cintas de la saga The Matrix. Esta técnica se la puede observar en el video Like a Rolling Stone en la versión que la banda británica, los Rolling Stones, hicieron del tema de Bob Dylan. Fue así como Hollywood se interesó en él. Para el 2001, dirigió su primer largometraje, Human Nature. La película apareció en el Festival de Cannes de ese año y, aunque no ganó, le dio suficiente prestigio para seguir en la materia del cine. En el 2004 dirigió Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, caracterizada por sus largas tomas, un alto grado de color e innumerables efectos realizados en cámara. El film se hizo muy popular como película independiente y le permitió a Gondry y a sus coescriptores obtener el premio de la Academia por Guión. Otros de sus trabajos destacados son La Ciencia del Sueño y El Abispón Verde. Creativo, onírico y musical, llega a ustedes Michel Gondry y con él, su cinemático. Demos comienzo. Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, en la Mente sin Recuerdos, en el